Cuando entro, no noté nada raro, sino que esto estaba medio despelotado, y había unas pastillas de este aparato, que también faltan, estaban las pastillas que esto es para deshumedecer el procesador. Estaban acá arriba, y las cosas de Marlene tienen su lugar, no se mueven de ahí, ni ella las toca, porque ella sabe muy bien que eso no lo tiene que tocar, y ni nadie las mueve de lugar. Y estaban acá arriba de la mesa, y bueno, me pareció extraño. También voy a revisar la caja de la tablet, y no estaba la tablet. Ahí te diste cuenta que alguien había entrado a tu casa. Ahí me di cuenta, y miré para la cama de Marlene, y en los pies de ella hay una mesita, y el enchufe con la batería estaba cargando. Pensé que se había caído porque el cable estaba bajo la cama. Bueno, empecé a levantarlo, cuando vi que no tenía peso el cable, me agaché, y ahí empezó mi desesperación. No lo encontraba, lo busqué por todos lados, pero no lo encontraba, y era obvio que no lo encontraba, no lo iba a encontrar. Y, no, bueno, seguía, radiqué la denuncia, y estábamos acá, y mi mamá me dice, porque ya se vino, cuando yo la llamé, se vinieron todos mis hermanos, y mi mamá me dice, publicalo en Facebook, postealo. Yo te juro que no tenía ninguna esperanza de que esto aparezca. Publicé y dije que si lo encontraba alguien, o si el que lo sacó sea apiadado de mi hija, no de mí, que me lo devuelva. Que no era un bien para mí, era el futuro de ella. Más que nada decía eso, y eran como las 11 de la noche, ayer. Yo estaba en la casa de mi mamá, revisando las redes, a ver si había aparecido. Y me llama mi hermana, se teléfona un vecino, y me dice, no, no, me dice, venite que lo devolvieron. Yo ni idea de lo que estaba hablando, nunca me iba a imaginar que iba a aparecer. Y me dice, me devolvieron el cargador Marlene con la pila, con la batería, vale. Estaba llorando, y yo dije, no lo puedo creer, ni lo pensé. Yo estaba en la pisa de mi mamá, salí, estaban todos en la cocina, y le dije, mirame la nena, apareció el... ¿Y quién se lo dio a tu hermana? ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién lo devolvió? Sí, me llamó una chica a mí, cuando estaba viniendo también, es una señora, no sé cómo se llama, no me acuerdo, no sé dónde es, nada. Me dijo, fuimos a pasear con mi familia, y fuimos con mis sobrinos también. Mi sobrino de 7 años, lo vio, lo encontró, pensó que no servía, que era un juguete, no sabía lo que era. Inclusive me preguntaba, dice, ¿qué es un juguete? ¿Para qué sirve? Y yo no sabía brindarlo, porque no sé para qué es, me dice. Y el sobrino de ella, el hermano del nene este, de 13, me dice, yo lo vi, tía, dice, en Face. Es de una nenita, yo lo publiqué también. Digamos que tu posteo en las redes sociales fue clave para encontrar el aparato. Sí, sí. No, la verdad es que dentro de todo lo malo, y tanta gente mala, o sea, no sé si danina o no, también hay gente buena, y gracias a todo eso yo creo que lo encontramos, y hoy Marlene, o sea, puede hacer su vida normal, que era mi miedo ese.